Una delegación conjunta de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica sostuvo un encuentro con Luis Almagro, secretario general de la OEA, donde se discutieron temas sobre la democratización y la crisis sociopolítica del país. Veamos los detalles. Gracias Maribel y nuevamente un saludo a las personas que nos sintonizan. El encuentro fue de manera virtual, participaron miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, así como también miembros de la Alianza Cívica y el secretario general Almagro. En esta reunión que se sostuvo el día de ayer jueves 28 de mayo, se discutieron temas relacionados a la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018 y también la manera en cómo el gobierno está manejando el tema de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Entre los participantes se encuentra Alexa Zamora, Julio Ricardo Hernández de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el ex canciller de Nicaragua Norman Caldera, Juan Sebastián Chamorro y María Arana, miembros ambos de la Alianza Cívica, así como también el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Vamos a dejarles a continuación parte de las declaraciones que brindara Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre esta reunión y los temas que abordaron. Tenemos una reunión conjunta, algunos delegados de la Unidad Nacional Azul y Blanco, miembros del Consejo Político y algunos delegados de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia con el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acerca de la actual situación de la evolución de la crisis sociopolítica de Nicaragua y de cómo el manejo negligente del COVID-19 ha impactado negativamente en la calidad de vida de los nicaragüenses y acerca de la necesidad de que la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional sigan manteniendo el tema de Nicaragua dentro de la agenda del quehacer del día a día de la comunidad internacional como una forma también de respaldo a las demandas y exigencias del pueblo nicaragüense que vienen llevándose como estandarte desde abril de 2018. Valoramos como sumamente positiva esta reunión, en esta reunión pudimos constatar el compromiso que sigue vigente por parte de la comunidad internacional y también de la Organización de Estados Americanos como tal en seguir acompañando y manteniendo, digamos, todos los mecanismos necesarios abiertos para poder generar la presión necesaria y lograr la salida del régimen de Ortega. Esta era parte de las declaraciones de Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre la reunión sostenida el día de ayer, 28 de mayo, con el secretario de la Organización de Estados Americanos y algunos miembros de estas organizaciones opositoras al gobierno de Nicaragua. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal con Daniela Ova.